En este video voy a rejuvenecer mi moto, la cual ya tiene más de 5 años. El desafío será pintarla con menos de 10.000 pesos y arreglar algunos fallos que ya tienen su tiempo. Mi moto está vinilada, en negro mate, pero con el tiempo y el uso se fue cortando, inflando e incluso tuve la mala suerte de que los dejé estacionada y alguien decidió pintar una pared y le cayó pintura epoxi blanca en el vinilo. En los lugares que se cortaron coloqué cinta aisladora para que no le entrara agua por dentro, pero quedaba horrible. Así que el primer paso era desarmar la moto por completo. Comencé sacando los dos asientos. Aflojé las cachas. No le recomiendo sacarlas sin antes retirar el tanque, ya que se pueden romper los remaches a presión. El tanque está sujeto por 10 tornillos, así que solo le va a tomar 2 minutos sacarlo. Para retirarlo van a necesitar un tubo de 8, otro de 10 y una llave Allen de 6. Este tornillo estaba flojo. Siempre revisen la tornillería porque se suelen aflojar y después no sabía dónde te viene la vibración. Y para sacarlo más fácilmente les recomiendo que lo tomen por los deflectores y abrirlo un poco, si no se va a trabar con la bobina. Y ahora sí sacamos las cachas. Por si no conocían el carenado por dentro, les cuento que desarmarlo constará de quitar el soporte metálico, un par de tornillos. Y el deflector está afuera. Ahora le toca el guardabarro delantero. Para sacar la guía del sensor del velocímetro, por dentro tendrá un tapón. Sáquenlo porque haciendo fuerza van a terminar partiendo el guardabarro. Por dentro tiene dos tornillos en cada lado que salen con una llave de 12. Es incómodo sacarlo pero salen. Recuerden colocar el soporte del cable líquido de freno cuando vuelvan a armarlo. Cuando tuve el accidente el guardabarro recibió un golpe y ya había sido reparado. Pero le dimos un refuerzo por las dudas. Ahora sí lo más tedioso de todo, sacar el colín. Básicamente con un tubo de 10, otro de 12 y una llave Allen está afuera. Pero en mi caso me toma más tiempo desinstalarlo por el sistema de balizas. Sacamos el porta patente rebatible, la patente y las luces de giro. La moto ya está sin plásticos y no solo está sucia sino que también la bobina tiene óxido en sus contactos. Me parece que tenemos que lijar por acá y volver a pintar. Si recuerdan les voy a estar dejando el video por arriba. Yo tuve un choque con la moto y bueno todas estas cosas se tuvieron que volver a reconstruir por así decir. Así que bueno nada, una lijadita y estamos ready de nuevo. La patente está en su fender eliminator pero tiene un problema. Se rompió y ese sonido se escucha cada vez que vas manejando. Entonces vamos a sacarlo, vamos a limpiar el porta patente y le vamos a estar pegando un adhesivo 3M por detrás. Para poder evitar ya ese sonido y que quede más firme. O sea no se va a salir porque está el porta patente pero que prefiero que quede más firme y no haga a cada rato. Pero lo vamos a estar arreglando después. La rejilla interna de la cacha no la voy a estar pintando así que también la sacamos. Ahora toca retirar el vinilo viejo. Yo empecé sacando con la mano así nomás pero me dejé las uñas en el proceso. Por lo que les recomiendo usar un secador de pelo o pistola de calor. Para que el vinilo se despegue más fácil y acelerar el proceso. Antes de pelar el colín tenía que desarmar su soporte interno y la luz de stop. Pero sacando el soporte interno el resto sale prácticamente solo. Les voy a explicar algo que a mí me llevó bastante tiempo de entender. Este plástico interno ahí y unas grampas acá. Acá y acá. Si no sacan eso van a estar 500 años para poder sacar este plástico. Así que nada, una recomendación. Con un poco de presión la luz de stop está fuera. En realidad así no se ve la óptica original. Toda esta parte está cubierta. Esta es una óptica genérica que es completamente igual a la original. O sea, no cambia en nada. Ahora por fin podía sacarle el vinilo al colín que era el más maltratado de todos. Una vez que saqué el vinilo lo limpio con alcohol para desengrasarlo. Y ahora sí comienza el mayor desafío. Pintar mi moto con 10.000 pesos con los aerosoles más económicos del mercado. Y con bajo conocimiento en pintura. Che, le tenía muy poca fe a este aerosol. Esta es la primera mano que le pasé. Y la verdad que bastante bien, ¿no? O sea, hay que seguir pasándole manos. Pero bastante, bastante bien. Por otro lado, mostrarles algo que muy pocas personas creo que hayan visto. Más si son nuevos en el canal. Pero bueno, cuando yo choqué. Esta cacha fue la única que recibió un golpe bastante fuerte. Y bueno, yo más o menos como pude. Con mis conocimientos muy nulos. Le puse masilla, lo fui lijando y demás. Ahora vamos a darle la primera mano a los deflectores. Y la segunda mano a las cachas. En este caso, un deflector me quedó un poquito más difuminado la pintura por arriba. Y en el otro, un poquito difuminado la pintura por abajo. Así que, le damos una manito más. Bueno, acá tenemos el colín. Como ven, es distinta la pintura. Ya que el colín se reemplazó después del accidente. Y se puso un colín de color negro brillante. Por el cual, acá como verán, se levantó la pintura. Ya que este colín, para que se hagan una idea en su momento. El colín original salía a 10 mil pesos. Y este salía a 2 mil. O sea, es posible que sea un colín genérico. Es más, en la parte de abajo tiene un agujero. El cual es de los modelos viejos. Yo tengo un tapón hecho con 3D. Así que, nada. Vamos ahora a desinfectarlo. Sacar de toda la grasitud. Lo limpiamos. Y lo empezamos a pintar. Y a este le damos la segunda mano. La clave es estar haciendo pasadas suaves. Tirando pintura a unos 15 o 20 centímetros de distancia. Siempre moviendo la lata. Y no dejarla en un punto fijo. Ya que generaríamos gotas. Y habría que volver a lijar y pintar nuevamente. Si sos novato como yo. Y querés tener un acabado más profesional. Podés comprarte esta pistola. La cual la enganchás en tu aerosol. Y tirás más espaciado. Y sin exceso de pintura. Pero el desafío acá. Era gastar poco dinero. Y tener un resultado aceptable. En esta parte le voy a poner más refuerzo. ¿Por qué? Porque siempre que se baja el acompañante. Si llega a tener un botón en el jean. O lo que fuese. Te lo terminas raspando. Lo digo por experiencia. Entonces, en esta parte voy a reforzar bastante. Mientras se seca las piezas. Aproveché a reparar aquello que necesitaba mantenimiento. Ligé el subchasis y lo pinté. Coloqué también adhesivo 3M en la patente. Para que no se siga rompiendo. Y reducir vibraciones. Por último, ligé el óxido en la bobina. Pero por su posición. Siempre se termina oxidando. Porque le entra humedad. No sé qué opinan ustedes. Pero por lo que me costó la pintura. El resultado es mejor de lo que me esperaba. Vamos por lo último ya. El colín. Este quedó 10 puntos la verdad. Y como les dije. Reforcé estas partes. Vamos a ver cuánto duro ese refuerzo. Pero bueno. Reforcé estas partes. Para que son las que más se rayan. Cuando se baja el acompañante. Así que ya está reforzado. Pero quedó 10 puntos la verdad. Vamos a colocarlo. Que esto es lo que más trabajo lleva. Un consejo. Antes de colocar el carenado. Aprovechen a limpiar con un paño húmedo. Toda la suciedad. No siempre vamos a estar desarmando la moto. Así que este es un buen momento. El guardabarro delantero. Pónganlo con cuidado. Ya que entra a presión. Y va a terminar rayándose de seguro. Tengan siempre todo acomodadito en bolsa. Ves por ejemplo acá ya tengo colín. Que es la parte externa. Y colín interior. Que es todo lo que tengo que armar ahora. Porque si no. Van a lamentar perder un tornillo. Y encima cuando van a la bulonera. No van a encontrar la medida exacta. O sea van a encontrar uno que se va a oxidar. Y encima es un toque más largo. Y va a golpear con otra cosa. Así que guarden todo en bolsitas. ¡Suscríbete al canal! Esta vez quería que las conexiones de las balizas queden cubiertas. Para que no me entraran en cortos y se mojaban. Así que luego de instalarlas le fui colocando termocontraíble. Y cerrándolo con cinta hiladora. Y la verdad quedé muy contento con el resultado final. Estas son las balizas. Aunque no lo crean. Este espacio no está hecho para esto. Pero calza excelente. Fíjate o sea parece que está hecho a medida. Así que ahora vamos a limpiar todo lo que es la superficie. Y vamos a poner otro adhesivo 3M. Un poquito acá y un poquito abajo. Y listo. Y lo pegamos. Todas las cositas que podamos evitar que estén vibrando o haciendo sonido. Va a ser que a la larga digamos esta moto vive un montón. Y bueno tal vez puede ser porque es de tornillo flojo. Esto está haciendo ruido. Esto está haciendo ruido. Se te salió por ejemplo acá en la batería. Se me salió la cinta a la que engancha acá. Y bueno mi mecánico me hizo uno provisorio. Pero bueno esto también que esté vibrando. Así que vamos a arreglar esto. Te la regalo el que tenga que sacar esto. Yo ya no me voy a buscar. Con mover no se va a mover. Pero vas a tener que agarrar con la pistolita de calor para sacarlo. Si todavía no tienen el antirrobo. No sé que están esperando. Aparte tienen descuento con el código promocional que les dejé abajo en la descripción. Vamos a probar las balizas porque conecté todo y no probé las balizas. Para un lado y para el otro. Perfecto. 10 puntos. Último dos tornillos. Ustedes lo vieron en cuánto. 10 minutos. No sé ni cuánto va a durar este video. Yo llevé 3 días. 3 o 4 días haciendo esto. Ahora para cubrir el agujero del colín que tiene un diseño viejo. Utilizo este tapón hecho con impresión 3D. Con un poco de silicona caliente y queda. Terminé. Y bueno gente. En resumen la moto ya está pintada. Le estaría faltando algunos detalles más como agregarle gráficas o agregarle también los piojitos T10. Las luces. Pero a ver. Para haberse gastado 8 mil pesos pintando esta moto está bastante bien. Podría quedar mejor. Sí. Sí. No es una pintura muy buena. Siéndole sincero. Pero podría quedar mejor. Posiblemente si hubiese gastado en una pintura un poco más cara. Hoy una lata está rondando los 15 mil, 20 mil pesos más o menos. O un poquito más. Tal vez el acabado hubiese quedado mejor. Pero. A ver. Por 10 mil pesos. Creo que. Me tengo que dar por satisfecho. No puedo. No tengo que ser muy exigente. Así que este video es la primera parte. La segunda parte vamos a estar conectándole la luz que está toda quemada. Vamos a estar poniéndole las gráficas. Cambiar alguna que otra tornillería oxidada. Y la moto ya estaría 10 puntos. Más que nada este video es para animarlos a ustedes a que. Nada. Si tienen su moto en mal estado. Con poco dinero. Se puede tener un resultado medianamente bueno. Se le puede poner un 6. Un 6 está bien. P***. Más que nada.